hola chicas como están bienvenidas a otro vídeo muchas gracias por estar aquí un día más conmigo bendiciones para todas espero que se encuentren muy muy bien pues el día de hoy les traigo un vídeo de la compañía shane nuevamente que muchas gracias a ellos y por supuesto a ustedes la que apoyan este tipo de vídeo tenía mucho que no les compartía un vídeo de shane así es que las dejé descansar por un buen tiempo el día de hoy tengo un hall variado tengo cositas para todos tengo tres cositas para el hogar y después tengo varias cositas para nosotros aquí lo primero que les voy a mostrar y como siempre yo les digo que los enlaces van a estar en la cajita de información por si algo que ustedes ven aquí y les interesa pues lo puedan encontrar fácilmente además de el cupón de descuento que van a ver en pantalla que es uno nuevo pero si ese no les funciona pues pueden usar el mismo mío de siempre que es lo pues lo primero que estuve eligiendo fue este set de utensilios para cocina para cocinar son un set de cuantas piezas vienen aquí no dice las piezas en la caja no dice cuántas son pero son muchas chicas le voy a mostrar ahora miren trae el envase para ustedes ponerlo que si lo quieren colocar así pues lo pueden hacer es plástico pero yo lo voy a poner en el envase que estuve haciendo el día igual ustedes vieron eso ya que me quedaría muy bien porque está grandecito y como tengo el set de cubierta perdón de de cuchillos que tiene un poquito de madera pues cuando vi esto pues me va a quedar perfecto ahí en mi área de la estufa para que combine con los cuchillos déjenme sacar uno para que ustedes vean miren son así con el tallo de madera muy hermoso y la la parte de aquí es de silicón se siente una calidad muy buena no es muy grande el tamaño pero creo que está perfecto para pues para cocinar porque para que más o sino para decoración miren este es el de sopa que igualmente no está tan grande este es el que se utiliza para ponerle ya sea margarina o aceite o cualquier salsa que ustedes le quieran poner a la carne para ponerlo en el horno o luego que sale del horno pues pueden usar este este para la pasta y miren aquí ya lo saqué todos miren la madera qué color más lindo y este no trae madera pero igualmente está hermoso entonces miren lo pueden poner así en la base son 12 piezas contando esto pero sin contar esto entonces serían 11 piezas para los utensilios miren este para la ensalada que divino está la prueba en eso ahí y se abre y si se lo sacan pues se cierra la segunda pieza chicas es esta bandejita redonda en estilo lazy susan de la que dan la vuelta así pues esta trae una foto aquí que es como para la cocina pero yo creo que está fácilmente ustedes la pueden usar para sus perfumes o sus cremas en su baño o abajo del lavamanos y yo la estuve pidiendo para usarla en mi gabinete para poner aquí los envases que yo uso más seguido ya sea los sazones y cosas así porque cuando yo lo estoy usando pues lo tengo que sacar todos y a veces hay uno atrás que necesito el de atrás y el de delante no y eso es un entra y saca entra y saca pues cuando vi esto dije perfecto porque yo los puedo poner aquí y si necesito uno de atrás pues simplemente lo muevo así y no tengo que sacar todo perfecto chicas si les interesa ya saben que va a estar en la cajita de información este viene en dos colores creo que también viene uno que es más grande citó que este si no me equivoco la tercera pieza es este borde que tengo por aquí que lo pedí para ponérselo al baño donde está la división de los de las cosas esas pegantes que yo le puse pero me salió demasiado pequeñito venía así en un rollito y cuando yo lo abrí miren qué corto es que tendría que pedir unos dos o tres más pero ya que es tan corto y yo veo que ya es como muy sencillito pues mejor voy a comprar lo que yo tenía inicialmente pensado en comprar para el baño y esto lo vamos a usar para otra cosa no sé todavía pero ustedes saben que aquí se les saca provecho a todo les voy a mostrar ahora tres piezas que estuve pidiendo para mariana pero que lamentablemente le quedaron demasiado grande yo lo pedí para usarlo ahora en el verano pero yo creo que esto le va a servir hasta el próximo verano porque le quedaron larguísimo y le quedaron grande de aquí y como son de tiritos así pues no se le puede poner y también como ella está aprendiendo a caminar ahora no se le puede poner así larguísimo como le queda le queda como unos maxi dresses entonces se lo vamos a guardar ya sea para el verano que viene o si yo encuentro a quien regalárselo pues se lo regalamos y si no pues se lo guardamos los vestidos están hermosos son una calidad muy buena y le voy a dejar la foto por aquí ya que la modelito variana no se lo va a poder mostrar porque le quedan inmensos al igual que este otro que viene también en un set de dos miren qué colores más lindo para el verano que lamentablemente le quedaron muy demasiado grande estos son 120 y decía que era para un año a dos años pero no creo que sea me parece que es como para tres años porque le quedó enorme estos le quedaron más largo todavía que estos también le voy a dejar la foto por aquí para que ustedes vean si ustedes tienen una niña que sea más grande que ella pues se lo pueden comprar porque sí que corren bastante grandecitos también le estuve eligiendo este set de shorts que miren qué grandes se ven y le quedan también grandísimo de la cintura le quedan largos yo no no creo que le pusieron el size mal porque todo esto es 120 y todo le quedó grande y ella no es que es así chiquitita ni ni flaquita ella es una bebé normal que le pudiera quedar bien yo creo que es la ropa que corre un poco grande si está muy bello todo así es que se lo vamos a guardar y si aparece quien lo puede usar antes que le sirva pues también se los regalamos las siguientes son dos piezas que estuve eligiendo para mariela la primera son estos que vienen en un set vienen en diferentes colores ella estuvo eligiendo estos que traen un negro que el negro siempre es un color básico este color que es como un verdecito oliva y este otro que es un burgundy miren qué color más lindo son unos leggings como para hacer ejercicios estos son seis de mujeres pero son seis es modo y a ella le quedaron perfecto van a ver por aquí una imagen de ella si es que quiere si no lo ven es que no quiso somos de chica pero si están perfectos son de mujeres ustedes les gusta si son flaquitas se pueden pedir es muy porque es stretch bastante pero si son así como yo pues pide celulares porque está muy gorditas y la otra fue este cardigan que es en color blanco así de hoyitos ahora para el verano para cuando ellas cuando salgamos por ahí que ya tú saben que en la tardecita se pone como un poquito frío aunque sea el verano pues ésta está perfecta porque si no está tan frío es solamente como para que se sienta un abriguito está muy bonita miren la calidad se siente así bien suave es un tejido que es suave chicas este size es muy de mujeres y a ella le quedó muy bonito las siguientes piezas fue las que elegí para mí la primera es esta hermosa blusa en color rojo miren este detalle aquí en la manguita qué bonito está tiene unos encajes aquí en la parte del centro y luego este es de la misma tela de la blusa está muy linda este es un size l no estira para nada por eso lo pedí l porque como estamos un poquito llena ahora mismo no sé por qué tal vez porque estamos comiendo mucho bueno pero eso se va a arreglar lo que pasa es que como con la mudanza y eso yo no estaba cocinando hemos estado comprando comida afuera dándonos gusto de todo lo que en fin comer afuera sale caro y también engorda así es que chicas cocinen en casa la segunda pieza fue esta blusa hermosa en color naranja miren qué hermoso color estuve pidiendo esta porque nunca he tenido como un color así naranja o he tenido no creo que no y lo vi así dije déjame pedirlo porque este lo puedo usar ahora que está en el verano y luego cuando venga el otoño pues también lo puedo usar con una chaqueta por encima para ir a trabajar y le vamos a sacar mucho provecho este color está hermoso miren qué bello color este viene en diferentes colores y como es sueltecita pues me encanta porque a mí no me gusta andar así como apretada pero también lo pedí él la siguiente pieza es esta hermosa blusa en estampado de diferentes colores miren esas flores que bonitas están así con esos colores llamativos que me encantó esto ya ustedes me la vieron puesta en el vídeo de la decoración de la sala me parece sí creo que sí está muy hermosa es como estilo chaqueta miren el botón viene así como bien bajito pero está hermoso estira un poquito la pedí él también y me queda sueltecito porque como estira un poco pues me queda más grandecito pero a mí no me no me hace malo eso porque a mí me gusta andar con la ropa flojita y lo que me encanta de estos colores es que ustedes se pueden poner unos pantalones del color que sea y se va a ver bien y ya para terminar con las piezas que elegí para mí lo último es este pantalón en color rojo que de estos ya tengo en varios colores y me encanta porque la tela es muy muy cómoda y como yo trabajo sentada pues me gusta pedir ropa que sea cómoda para estar sentada y no estar así que me esté hablando por aquí que esté hablando por allá y estos pantalones chicas se los recomiendo al 100% si ustedes trabajan sentada en oficina o cosas así miren son una tela bien bien sencillita pero a la vez es estira miren y no son transparente no se le transparenta la piel me encantan ya de estos tengo en color morado negro marrón tengo unos azules tengo varios varios colores ya en la misma en el mismo tipo de pantalón porque está muy cómodo así es que busquen ese enlace y pídanselo chicas que se los recomiendo cuando ya yo lo tengo en varios colores es porque es cómodo de verdad las siguientes piezas se la voy a mostrar todas juntas son estos t-shirts así en colores plain este es un negro uno azul otro blanco uno beige y estos lo pedí para mi esposo y para mi hijo no sé cómo ellos se vayan a repartir los colores y este otro que es con ese diseño de de cartas en la parte de adelante está muy bonito estos son size xxl todos entonces chicas esto ha sido todo por el video de hoy mil gracias los enlaces van a estar en la cajita de información como siempre al igual que el cupón de descuento para que se ahorren un poquito más mil gracias por el apoyo gracias por todo todo y todo nos vemos en un siguiente video las quiero mucho un abrazo un abrazo